Hola genios, bienvenidos a Max Barbo y Producciones En este video vamos a ir a Walmart y vamos a comprar algún juguete Bueno, o un Transformer Y voy a ver si encuentro un juguete chido como el Sentinel Prime Que ese lo quiero O también el Quintesson High Commander que es este Y Sentinel Prime que es este Bueno, ahorita nos vemos en Walmart Por lo menos les dejo la intro Ya llegamos a Walmart y vamos a ver todos los juguetes que hay Vamos a ver de todo Aquí vemos cosas de Batman Algo de juegos, tele Bueno, llegamos a Walmart, hay que ver que hay Hay que ver que hay Ay, han remolidado todo Blippi Ay, Blippi Ahora si me siento a gusto Quebran uno, quebran uno de nuevo de Transformers Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Han reviso, han reviso puro por fuera Y acá están los Transformers Hay que verla Ay, 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 ay Vamos Las máscaras de Rhinox Este, aquí están Unos Transformers que Esto ya lo tengo Bumblebee no lo tengo Pues Arcee ya lo tengo De Sonic Sonic Prime Sonic Más de Sonic Prime Gorilla Este Aquí hay de puro dinosaurio Este De los Simpsons Aquí hay de Miren con lo que nos encontramos Aquí Juguetes de los Titan Estos son los que quiero Excelente Tenemos a Energon Matrix Optimus Prime Y tenemos a Arachnid Quiero comprarme a Arachnid Y pues no tenemos Nada de la Mainline No se ve que no Pero también me llama la atención Este Cyborg Es uno de mis favoritos Aparte de Chico Bestia Y aquí hay de Vamos a ver si hay cosas de Roblox Que también quiero cosas de Roblox Pues miren Solo que hay cosas de Transformers Chale Pues no se ve Vamos a poner este aquí Pero mientras Este Pues no hay nada de la Mainline Voy a ir al otro lado Vamos a ver que hay Esperamos que si hayan muchas cosas chidas Porque los de los de Roblox me encantan mucho Y yo si suelo jugar mucho de Roblox con amigos Pues que digamos sobre el puro Ergon Aunque me está empezando a gustar Minecraft pero no lo he comprado Tenemos muchas cosas de aquí Mucho de Star Wars Aquí pues The Jurassic World Aquí no hay nada Espérenme tantito Aquí tenemos a Robin Que chido está Pues creo que aquí hay cosas de Roblox Miren Ninja Legends Tower of Hell Tower of Hell Digo Es una ropa de así Un poquito aburrido El de Mario Bros Aquí tenemos de Halo Interesante De Playmobil Más de Playmobil Mira A mi primito le va a gustar Estos sets De Lego Oh de Minecraft Siempre me encantan los juguetes de Minecraft a mi Bueno pues aquí aparte Voy a ver el precio de este juguete Creo que es un juguete de Sonic 3 Eso es tan padre Mira este es el que le quería comprar a mi primito en su cumpleaños Pues tristemente no se lo pude comprar Está bastante articulado Uy estoy muy chiquito Ahí estoy Ahí está Pero miren no vi esto Voy a ir al otro lugar A ver revisar otra vez Qué más hay Quiero ver si hay algo de Sonic De Sonic 3 o qué Sonic 3 es una película que sí me llama la atención Hot Wheels Otra vez así en Ergon Matrix No Pues no es aquí Vamos a ver si hay algo de los robots Optimus Prime Wheeljack Wheeljack Interesante Miren acá Tomas Ahí está el boom Este es Rhinox Interesante La Core Class Arcee Core Class Arcee Arcee No 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 Lo necesito Lo necesito Arcee Arcee Queda Unos de la meglan Unos de la meglan Pero le robaron Le robaron Pobrecito Le robaron sus Sus Le robaron sus Esas pistolitas Y tenemos a la Arcee La que me interesa Pues No sé cuál elegirme Mira Tengo entre estos Cuatro 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 Y aquí hay más Cosas Miren Aquí tenemos The Among Us Y No hay The Roblox Pero estoy entre Estos tres Ay No Pobre Arachnid Arachnid Aquí tenemos A Arachnid Aquí tenemos A Arcee Aquí tenemos A Onergon Matrix A Trimus Prime Y A este Este Cyborg Cyborg No se cayó Optimus Que te pasa Que tenemos ¿Sabes cuál elegirían? Si tengo ganas de comprarme Ahora si Nomás que pues Ya si una película Que ya pasó Eso si Ya no hay nada más ¿Esto que es? Ah De Pokémon La verdad no me gusta tanto Pokémon Porque no soy tan fan De Pokémon Acá no se que hay Otro changote Y la Raven Starfire Robin Beast Boy O Chico Bestia Este Cyborg Pues tengo ganas de comprarme a esta Está muy chida O me puedo comprar ¿A cuánto cuesta este? No sé Quiero comprarme Estos Mira Estos O Así Estos Los dos están Lechidos ¿Qué tenemos? Y ahí tenemos Oh 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 Ay esto lo quiero Minifiguras Tenemos a Mega Minion Jerry Eso está muy chido Así que aquí tenemos De Minecraft Que chido Minecraft Solo están Los juguetes De Minecraft Y Creo que Es lo único De Minecraft Tegras Ah Uh Will Ah no ¡Oh! ¡Bretton! Ese es el que me quería comprar Pero nunca me lo compré ¿Encontramos otro juguete? Que chido Sí Pero siempre me quise comprar un juguete de Iron Man Soy fan de Iron Man Bueno y nos vamos a ver a la casa Voy a ver cuáles me voy a comprar Bueno Ya llegué de la compra Pues adivínenle cuáles me compré Me compré unas chips Ahoy Aparte de esto Me compré este Y Este Ahorita solo vamos a hacer el unboxing Y más al rato Cuando llegamos a la casa Este grabamos Este Eso pues De la review Vamos a ver primero A este Pues ya abrimos el juguete Aquí tenemos a Orion Pax Ahora con Arachnid Mirenla Esta muy chida Ya tenía ganas de comprarme a Arachnid Ya corto Ya corto Ya corto Ya la sacamos ¿Por qué no sacamos a Arachnid Porque no sacamos a Arachnid ¿Por qué no sacamos a Arachnid Y bueno genios Eso es todo por hoy Y pues espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a los que son nuevos Y darle like Adiós genios Adiós